un evento no programado es decir un incidente planta general sabio donde está ubicada esta planta está ubicada en la calle avenida industria nacional parque industrial comirsa esto es en el partido de ramallo según informa la empresa ternium inició el evento el día 2 de mayo a la hora 558 a la hora 605 de ese mismo día el evento finalizó eso dice la empresa identificó el evento diciendo que no fue un paro de emergencia no fue incendio no fue derrame de líquidos no fue falla de equipos no fue exceso de venteo fue otro tipo de evento y no especifica cuál es decir afirma que fue otro tipo de evento ninguno de los anteriores pero otro tipo el formulario de la alerta solicita a la empresa cuál fue que especifique cuál fue el evento pero la empresa no pone detalles dejen vacío esa parte del formulario público ahora bien la identificación impactos ambientales generados dice que son ruidos humos y emisión de gases afirma la empresa que no hubo olores no hubo derrame de vuelcos y tampoco otra situación que no sea ruido humos y emisión de gases cuál fue el recurso afectado según la empresa ternium el recurso afectado fue aire no suelo no agua como describió el evento ternium ternium dijo que se trató de una apertura de válvulas de alivio de presión debido a la canalización repentina de gases de alto horno número 2 a las 558 y 604 la empresa describe las medidas tomadas para mitigar el impacto y dice se toman acciones en el proceso para estabilizar operativamente el horno nada más esto fue terratox news noticias de desamparo ambiental la empresa